La Vida de Carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me puse Le piso a repartir tragos Rompa el que está aquí en frente Rompa el que está mirando Rompa el que está bailando Y rompa el que está sentado Ay, rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Ay, rompa todo el mundo Rompa el que quiera ¡Oye, me llamo yo! ¡Qué pega, compi! ¡Qué pega! Me invitaron a una fiesta, fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino, pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé, en esa fiesta bonita Te le digo a la señora, y rompa la señorita Rompa el que está aquí al frente, rompa el que está a mi lado Rompa el que está bailando y rompa el que está sentado Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera yo y mi hermanito Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera ¡Mira como goza y yo de arroyo! ¡Oy! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira como goza y yo de arroyo! ¡Mira como goza y yo de arroyo! ¡Muy gusto! ¡Mira como goza! ¡Mira como goza! ¡Mira como goza! ¡Mira como goza!